El hombre lleva mucho tiempo desafiando a la naturaleza, moviendo especies de acá para allá. Las introducimos en lugares donde no llegarían por sí mismas. Algunas sobreviven, encuentran condiciones favorables y se expanden reproduciéndose en masa. Exterminan a las especies locales, poniendo patas arriba a los ecosistemas. Luego, las etiquetamos especies invasoras. Estamos delante de una auténtica superviviente. Es la jaiba azul americana. Robusta, veloz, agresiva, voraz y omnívora, adaptable y muy fecunda. Se lo come todo. Lo mismo se come un cangrejo, que se come un pescado, que se come una arga, se lo come todo. Y además, con las aletas que tiene, corre mucho, es muy rápido y muy ágil. La agresividad que tiene esta especie de cangrejo, es decir, reúne una serie de características y también fisiológicas. Es decir, que, por ejemplo, soporta, en el caso del estuario del Guadalquivir, pues una especie que soporta amplios rangos de salinidades. La salinidad es muy diferente. Entonces, eso al final es un conjunto de caracteres que permite que esa especie sea propiamente una buena invasora. La jaiba, o cangrejo azul, es una especie exótica oriunda de la costa atlántica americana. Habita de Canadá hasta Argentina. En el Golfo de México, constituye un importante recurso pesquero y se la reproduce también en acuicultura. Las larvas cruzaron el océano en los tanques de lastre de los buques de carga. Alcanzó el Mediterráneo a mediados del siglo XX y desde sus costas orientales, se ha expandido hasta alcanzar los estuarios de la península ibérica. Hemos notado una expansión del calineste sápido, cangrejo azul, desde la zona del Mediterráneo, desde la parte este, hacia la zona más oeste. Y mira por dónde, pues ha pasado la zona del estrecho, digamos, de Gibraltar, esas puertas, y ha invadido la zona del Golfo Atlántico. A todo lo que puede ser pellizco, se lo echa. Y que no te coge un dedo, que te lo raja. Te lo raja, porque tienes mucha fuerza en las pinzas. Las hembras de por sí tienen una gran cantidad de huevos, digamos, cantidad del orden de un millón a seis millones, dependiendo del tamaño de las hembras. Este decápodo exótico es considerado como una amenaza para el resto de las especies en los ecosistemas que ocupa. El cangrejo rojo, antes invasor, ahora es la presa. Aquí, en el Golfo de Cádiz, sin apenas depredadores naturales, en los últimos cinco años, la jaiba azul ha experimentado un tremendo desarrollo. Coge un cangrejo, 2016, a 2018, que teníamos permiso para poder pescar anguilas, las redes en marzo estaban ya todas partidas, porque es de nylon, y este cangrejo es muy borrach y la partía todas las redes. A partir de ahí ya vimos que esto iba a ser un problema con el tiempo. El año pasado cogí 300 kilos, y este año llevó 2.500 kilos. Va mucho más. Los salineros de Cádiz ya están muy, muy preocupados porque no ven el cangrejo verde, vulgarmente conocido como coñeta. La corvina, la corvina es un depredador que come cangrejos, come los pulpos, pues no se lo come porque la forma de los pinches que tiene, que tú por donde lo toques te pinzas, y entonces el pescado los intenta de comer los cupes, por eso no tiene depredadores apenas aquí ninguno. También produce diversos daños en las pesquerías locales, pues devora los peces capturados en las redes y causa desperfectos en los aparejos de pesca. Las nazas de plástico la parte de los cangrejos, como el cangrejo se lleva mucho tiempo en la red, se lia con las pinzas de aboca o se las comen y te las parten. Tanto el trasmayo como el arrastre, al capturarlo, también le hace mucho daño, ojo, ¿por qué? Porque con las pinzas que tiene son capaces de partir, el arte, vamos, muy fácil. Y por fin, buenas noticias. Este cangrejo no solo se come, sino que está muy bueno. En América, la jaiba azul está considerada un manjar. Yo lo he probado, yo lo he probado y está muy rico. Hay gente que le gusta mucho más las hembras, también los machos vienen con mucha carne. La verdad que cada vez está cogiendo más valor comercial. Es una especie muy sabrosa, de hecho es muy codiciada en la zona americana, con lo cual mira por donde igual, digamos, poniendo la palabra bioeconomía, que puede ser una manera de exportarse recursos a la zona americana. En Estados Unidos y Japón incluso se crían. Uno de los retos de su cultivo es sortear el canibalismo, debido a la ferocidad de los ejemplares. Del bocado que le ha dado el otro cangrejo, mira, le ha partido la cáscara y esta cáscara es súper dura. Lo ha reventado y como lo veis estaba vivo y lo ha matado. Considerando la rapidísima expansión del cangrejo azul, la imposibilidad manifiesta de erradicarlo y viendo sus posibilidades de aprovechamiento, el pasado noviembre la Junta de Andalucía concluía tratarlo como una especie comercial y fomentar su pesca. Si no puedes con tu enemigo, cómetelo. Lo compartimos con muchos investigadores dentro de lo que es el grupo. Creemos que la pesca en sí sería una manera de remediar ese aumento masivo de poblaciones de calineste, especialmente para evitar efectos notables en especies más nativas. En lonjas están teniendo un precio aproximadamente los machos de unos 5 euros, aproximadamente el precio de lonjas, y las hembras están valiendo aproximadamente en torno a unos 7, 7,50 euros. Y permitir la pesca en zonas como reserva del propio estuario. La consejería ha otorgado una decena de licencias para el marisqueo a pie, mediante el empleo de nasas de máximo 4 metros y medio de longitud y con luz de malla de mínimo 60 milímetros en la diagonal. Este es el primer año que se han dado algunos permisos, yo tengo un permiso de ellos, para ver cómo va funcionando la pesca y demás, y la cantidad de que hay, y si es rentable. Por ahora sí es rentable, y con el tiempo será otro recurso más. Han dado la licencia de pescarlo demasiado tarde, porque es que el cangrejo ya lo cojan hasta aquí arriba, lo están cogiendo con un cordel y un trozo de pollo. Lo que deberían de dar es un poquito de más facilidad a la hora de pescarlo, porque tú no puedes ir con una embarcación pescarlo, tienes que ir por tierra, y por tierra en el río es imposible de tú ir a recoger las nazas porque te tienes que meter en fango aquí o agua aquí. Mariscadores y lonjas colaboran con los investigadores, tanto del IFAPA como del IGMA, suministrando datos y las muestras necesarias para el control y seguimiento del estado de la población del cangrejo azul. Se investiga su impacto sobre el ecosistema y las especies nativas, incluidas las de interés pesquero, como la almeja, la chirla o el langostino de Sanlúcar. La anguila o cualquier otro pez puede ser una presa potencial del cangrejo, sobre todo más bien los juveniles, de las zonas de cría, zonas de estuario y eso, pero los contenidos tomacales a priori lo que estamos viendo no apunta tanto al langostino, en las muestras que estamos analizando. La fuerza que tienen estas pinzas son increíbles, son increíbles, es que, vamos, te digo, no tiene ninguna presa, digamos, que pueda con ellas, es capaz de partir una chirla en un momento. De entre lo que estamos observando, la preocupación tiende más al tema de los moruscos bivalvos, dice ser un poco, pues, chirla o coquina, ¿vale? Bueno, pues en ese sentido, te digo, ya es una especie onívora y también hemos visto restos vegetales, restos de plástico, restos, digamos, es una especie que depreda sobre lo que se encuentra a su paso. Si una especie invasora se convierte en un activo económico, se pueden producir efectos medioambientales indeseados. Sin embargo, la regulación de su pesca ha surgido del diálogo entre la consejería, institutos científicos, lonjas y cofradías, como forma de convertir una amenaza en un recurso, mitigando sus impactos, además de proporcionar un beneficio a las tan castigadas pesquerías locales. Yo llevo toda la vida luchando por que se regule, porque se puede pescar, le gana el río. Por eso, en 2017, fundamos la Asociación de Pescadores y hemos estado luchando en la Junta de Andalucía para que se regule, porque es que es mi sueño. Yo estoy enamorado del Guadalquivir y no hay otro sitio donde esté mejor que aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!